Son los hermanos Mateo y Pedro de 16 años de edad que durante la pandemia del COVID-19 se dejaron crecer su cabello con el propósito de donarlo a un niño con cáncer para que pueda elaborar su peluca. Salió de mi corazón donárselo a los niños con cáncer, que ellos sean felices con mi cabello. Yo estoy dispuesta a donarles mi cabello. Estos hermanitos mantienen un cuidado especial en su cabello. Pero constantemente su mamá les coloca mascarillas con el objetivo de mantenerlo fuerte y sedoso. Para donárselo a los niños con cáncer, para que sean felices con mi cabello. Me ponen más mascarillas de aguacate, me ponen plátano, mi mayonesa para donárselo a los niños con cáncer. Lo que buscan estos pequeños es hacer eco en otros menores para que también se dejen crecer el cabello y lo puedan donar a niños con cáncer. A mis niños los tomaran como ejemplo los demás niños que en este momento no pueden salir en casa por la situación que estamos viviendo. Entonces, pues dejarse crecer el cabello. O sea que también digamos que a lo mejor ahorita son ellos, pero posteriormente que sean muchos más niños que apoyen a dejarse crecer el cabello y que apoyen a niños o personas que realmente lo necesitan. Niños, los invito a que le crezcan su cabello para que se lo donen a los niños con cáncer. Si no, vamos a ser felices con nuestro cabello. Ahora Mateo y Pedro están buscando un pequeño que necesita una peluca para que puedan donar su cabello y la puedan elaborar. Si tú la necesitas, comunícate al número de Imagen Televisión Puebla al 2228-9377-50 para canalizarte con la familia. Cintia Coleote, Imagen Noticias Puebla. Ahí está el ejemplo, ahí están los datos, este reportaje se queda en nuestras redes sociales para que lo consulte y después si usted quiere, también esa es otra manera de ayudar.